Desintoxicar el colon ayuda a mejorar problemas de digestión, gases y retención de líquidos. Es fundamental limpiar el colon para estar saludable, ya que es la última porción del intestino grueso y su correcta función es esencial para eliminar las toxinas del cuerpo. Desintoxicarlo es necesario para aliviar los problemas de digestión, la retención de líquidos, los gases intestinales y hasta los ataques de alergia. Infusiones para limpiar el colon naturalmente. Tener un colon sucio y lleno de toxinas dificulta la absorción de nutrientes, vitaminas y minerales esenciales, además de que afecta la digestión. Toma nota de estos remedios para limpiarlo. 1. T de tomillo. El tomillo es ideal para desintoxicar el colon ya que tiene propiedades antisépticas que limpiar el intestino. Este de tomillo además es ideal para aliviar problemas digestivos, parásitos intestinales, diarrea, infecciones estomacales e hinchazón abdominal. Puedes tomarlo con un poco de miel y tomarlo un par de veces al día. Si tomas medicamentos anticoagulantes o tiroideos debes consultar al médico primero. 2. T de manzanilla. La manzanilla es un remedio natural para los problemas digestivos, especialmente para calmar el malestar estomacal, las úlceras gástricas, la diarrea y la tensión muscular abdominal. El té de manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias que calman las molestias intestinales y desintoxican el colon. 3. T de hinojo. Las semillas de hinojo son antiinflamatorias y muy benéficas para el sistema digestivo, alivia los gases y la inflamación abdominal rápidamente porque actúa como un agente antiespasmódico en el colon. Solo debes de aplastar las semillas de hinojo para liberar sus aceites esenciales y luego ponlos en una tetera con agua hirviendo. Deja reposar 10 minutos y consume. 4. T de jengibre con limón. El jengibre tiene innumerables propiedades para la salud y es un aliado para limpiar el sistema digestivo. Neutraliza las toxinas de los alimentos, alivia las náuseas, diarrea, hinchazón y gases intestinales. Por su parte, el limón es rico en vitamina C, lo que le otorga propiedades antioxidantes infalibles para desechar las toxinas del cuerpo. Para prepararlo solo corta el jengibre en rodajas, pon a hervir agua y luego coloca los pedacitos de jengibre. Agrega unas gotas de limón, una cucharada de miel y disfruta. 5. T de anis. El té de anis es excelente para limpiar el colon ya que mejora el movimiento del intestino, reduce los gases intestinales por sus propiedades carminativas. Lo ideal es consumirlo antes o después del desayuno para mejorar la digestión a lo largo del día. Tómalos todos y mejora tu digestión, además de que estarás previniendo el cáncer de colon. ¿Qué alimentos comer para prevenir el cáncer de colon? Alimentos que pueden considerarse aliados frente al cáncer colorectal. 5. Carnes blancas, pescado y vegetales como fuente principal de proteínas. 6. Grasas insaturadas, por ejemplo, aceite de oliva como principal fuente de grasa. 7. Cereales integrales, verduras, legumbres y frutas como fuente principal de carbohidratos. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Y dime, ¿de qué país miras mis videos? Házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Me despido deseándoles siempre mucha salud para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas. ¡Suscríbete al canal!